Los cónsules de varios países de Latinoamérica y el Caribe analizaron hoy en Miami una nueva ley de Estados Unidos que exija a los bancos extranjeros suministrar información sobre las cuentas que tienen ciudadanos de esta nación en el exterior a fin de evitar la evasión fiscal transfronteriza. El cónsul general de Uruguay en Miami, Álvaro Gallardo, explicó al respecto. Según lo que nos han explicado, esta ley obliga a esos ciudadanos a declarar sus depósitos en el extranjero y también obliga a las instituciones financieras a informar a los Estados Unidos, especialmente al IRS, sobre la existencia de estas cuentas y depósitos. Para el cónsul general de Perú, Enrique Bustamante, el nuevo marco legal permitirá a las autoridades tributarias estadounidenses tener una mejor recaudación y al mismo tiempo habrá un mayor control de las cuentas bancarias de los ciudadanos de Estados Unidos. Sin embargo, Bustamante manifestó su preocupación. El problema es la forma, es decir, cómo esto se va a ejecutar sobre ciudadanos que tengan una doble nacionalidad o que se identifiquen o abran cuentas corrientes como ciudadanos de cada uno de los países de origen. La congresista republicana Ileana Ross Letinen, quien acudió a la reunión con los cónsules, se refirió a los vínculos democráticos que Estados Unidos debe mantener con la región. Hay muchas amenazas en Latinoamérica y nosotros en los Estados Unidos tenemos un papel importante para establecer mejores relaciones con esos países. La Ley de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Cuentas Extranjeras, FATCA, por su sigla en inglés, que entrará en vigor en 2013, fue aprobada por el Congreso estadounidense en 2010.